No quieres bailar, no te intenta cantar, no puedes venir a mi casa Le dejas compartir, te vas a divertir, te quieres venir a mi casa Quiero invatar a jugar a mi casa, todos mis amigos y amigos Quiero saltar a villar en lo que tengo con venir, amigos, contigo Chiciichiciapa ch的是 Nuriuri Rai la mamá, ciume Rai la viscona Chiciichi chopi Ch forbidada, na mamá, ciume Rai la viscona Chiciichiichapa chụcera, nuriuri Rai la mamá, ciume Rai la viscona ¿Or? Deciré sentar, te voy a enseñar, que quieras venir a mi casa Le digo a mi mamá, te diras tu mamá, que deja venir a mi casa Tengo apri Simone de Ram, que te vi las asumidero, no te llora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!